Ok, hola chicos, vale, entonces vamos a comenzar con nuestra web conference, denme un segundito, perfecto, ok, vale, entonces esta es nuestra última conferencia de este nivel, vamos a mirar en la plataforma y les voy a dar explicación sobre los temas que tenemos que estudiar para poder enviar nuestras evidencias. Entonces primero vamos a colocar nuestra ficha, muy bien, recuerden que siempre debemos cuando vamos a ingresar a nuestra plataforma, tenemos que tener en cuenta el menú que queda a mano izquierda, que es el menú principal, en el cual tenemos que darle clic donde dice contenido de curso. Por consiguiente le vamos a dar proyecto y en proyecto tenemos varias evidencias, verdad, que están en las actividades 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4 en estas carpetas. Ahora bien, si ustedes quieren verificar el archivo en el cual ustedes pueden ver los horarios y cuándo son las fechas límites de entrega, le pueden dar clic donde dice schedule, que es este, en el mismo sitio donde estábamos, schedule, le vuelven a dar clic. Y aquí nos va a aparecer el horario, en el cual ustedes pueden ver los horarios de las conferencias, las fechas de las conferencias, de cuándo, cuándo tienen que entregar sus evidencias para cada una de las actividades. La última actividad o todas las actividades tienen que ser entregadas para el 21 de septiembre máximo, pero como consejo personal, entreguenlas en esta semana. Si en algún momento se cae el internet, si la plataforma no está funcionando, si tienen un problema, pues van a poder tener sus evidencias ya cargadas en la plataforma. Si para este día les faltan algunas evidencias, pues reprueban el nivel, así que intentar hacerlo con anterioridad. Si lo dejamos para el último día y quizás el último día pasa algo, pues la sismosamente perderíamos el nivel. Así que por favor envíenos con anterioridad. ¿Vale? Muy bien. Ahora, si ustedes quieren mirar las web conferencias, o sea, las conferencias en las cuales se dan explicaciones sobre las actividades 1, la actividad 2, 3 y 4, ustedes van aquí mismo, en el mismo menú que estábamos, le vamos a dar clic donde dice online sessions, o sesiones en línea, en la siguiente carpeta que aparece se dice, que dice web conference recordings. Y en web conference recordings les va a aparecer todas, actividad de la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y cuando terminemos esta evidencia, pues la actividad número 4. Muy bien. Ok. Ahora, entrando en materia, empecemos con la actividad número 4. En la actividad número 4 nos aparece como siempre Material and Support Material y nos aparece Evidence. Ok. Vamos a empezar con Evidence. ¿Qué son? Esas evidencias son las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Para la actividad número 4 tenemos que desarrollar varias evidencias. En este momento tenemos que desarrollar 5 evidencias para la actividad número 4, más todas las evidencias que debemos haber desarrollado en las primeras actividades 1, 2 y 3. Muy bien. Cuando le damos clic a la actividad número 4 y le damos a este enlace que dice Evidences, miramos aquí en las trechitas que están en la parte de abajo. Dice de 1 a 7. La primera son las instrucciones, las indicaciones, que no hay necesidad. La segunda es Street Life. ¿Qué debemos hacer en esta Street Life? Le vamos a dar en este link azul, tanto este de arriba como el de abajo son exactamente iguales, y vamos a descargar el archivo. Nos va a descargar un archivo Word. Lo vamos a abrir. Y vamos a encontrar las instrucciones dentro de él. Vamos a dar Habilitar Edición. Si no nos aparece, simplemente ya podemos editar sin ningún problema. Y si no, le damos Habilitar Edición en la parte superior. Y aquí nos dicen qué es lo que debemos hacer. Ustedes tienen una foto. Les voy a agrandar un poco. Una foto de unas personas que están en la calle. Entonces, por eso el título se llama Street Life, como vida en la calle. Entonces, estamos viendo qué es lo que hace cada una de esas personas en la calle en un momento dado. Como usted ya, para el momento que ustedes envíen la evidencia, es porque ya han estudiado el material de apoyo. Lo voy a explicar dentro de un momento. Pero, el momento que ustedes envíen sus evidencias, es porque ya estudiaron ese material. Entonces, por el momento que estén aquí, ustedes van a ver el nombre de estas personas que tienen y van a decir qué es lo que están haciendo en este momento. Entonces, por lo menos tenemos a Lisa. Lisa es esta chica que está de negro. Entonces, tenemos un ejemplo. Nos dan un ejemplo que es ella. She's walking and listening to music. Ella está caminando y escuchando música. Miren las notas de música y que está caminando. She's having a coffee and a croissant. Entonces, que se va a tomar un café y se va a comer un croissant. She's wearing a black dress and sneakers. Entonces, que está con un vestido negro y con unos tenis. Y así hacemos exactamente lo mismo con Charlie, que es este señor de aquí, con Michael, con Andy, con Luis. Lo tenemos aquí, Charlie. Y Michael, Andy, Luis. Y ya está. Cuando terminemos con nuestras descripciones, guardamos el archivo y lo subimos. Ya todos sabemos cómo subir los archivos que están explicados en las conferencias anteriores. Muy bien. Y ya sabemos dónde están las conferencias que les acabo de explicar. Entonces, hacemos eso. Decimos qué está haciendo y qué lleva puesto. Cada una de esas personas. Y ya está. Guardamos nuestra evidencia y la subimos. Siguiente evidencia. Interactive activity. Es una evidencia interactiva. En esta actividad, número 4, se enfocan en prendas de vestir. Entonces, vamos a dar aquí, Veresquirm. Le damos clic allí. Esta actividad interactiva es la única que se califica solita. Lo que debemos hacer es que estamos como en los Oscars. Y hay un presentador. Instructions. Y este presentador nos va a decir. O tenemos que decir, organizar nosotros. Y aquí viene la persona. La persona que está llegando en la milimocina. Tenemos que hacerlo siete veces. Porque son siete estrellas que van a llegar. Llegó la primera. La primera estrella. Tenemos que organizar. Aquí nos dan todo. Pero tenemos que organizarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para organizarlo? Lo primero es el nombre. ¿Cierto? Entonces, decimos he, como él. He, es, él es. Y después, Patrick Smith. Y a lo último está el and. ¿Ok? Porque primero la persona. Y por último and. Porque and significa y. Y aquí estamos diciendo. Él es Patrick Smith. Él tiene ojos negros y cabello negro. Entonces, pasa lo mismo. Mire, tengo un and. Mandamos al final. Tenemos un he. Lo colocamos acá. Es porque él es. O él está. He is wearing a black tuxedo and a hat. Cuando terminemos, le damos verificar. Si nos aparece bien. Nos aparece en verde. Quiere decir que está bien. Y aquí nos aparece el muñequito arriba. ¿Verdad? El siguiente. El que va a llegar. Le damos next. Y va a llegar esa persona. Con eso nos vamos preparando. Porque ese es el vestido que él tiene puesto. Ah, bueno. Aquí nos colocaron otro muñequito. Otro muñequito. Y hacemos lo mismo. Entonces, she. Colocamos el and a lo último. ¿Verdad? She is Catherine Jones. She has blue eyes. Y ya está. Entonces, she. Tenemos el and a lo último. Long dress is wearing. Y así le damos verificar. Ya nos quedó bien. Y perfecto. Y así lo vamos a hacer siete veces. ¿Ok? Cuando terminemos, nos va a aparecer una imagen. Que es como esta. Nos aparece así. Very good job. Keep it up. Cuando nos aparezca eso, le damos next. Y ya podemos cerrar la página. ¿Ok? Le damos aquí. Cerrar este scorn. Y listo. Aquí nos puede aparecer que es posible que los cambios no se guarden. No se preocupe. Le damos salir. Y ya está. Esa se envía automáticamente. Muy bien. Siguiente. Recognizing body parts. Aquí es para aprender partes del cuerpo. Y reconocerlas. Le damos click a alguno de estos dos links. Estos azules que tenemos aquí. Y abrimos la evidencia. Muy bien. Recuerden. Aquí vamos a dar habilitar edición. Y tenemos unas preguntas. Tenemos que llenarlas simplemente. We wear a hat on our. ¿Ok? Nosotros vestimos. O nosotros utilizamos un. Y tenemos que saber qué palabra es esta. Que este es un sombrero. En nuestra. Y pues cabeza. Oído. O ceja. Entonces para este momento tenemos que saber las partes del cuerpo. Y las prendas de vestir para contestarlo muy bien. Entonces escogemos. En este caso sería cabeza. Y así hacemos con todas las que tenemos aquí. Después nos aparece. Este jueguito. Y aquí nos aparece down and across. Down significa hacia abajo. O sea digamos el número uno hacia abajo. El número dos hacia abajo. El tres hacia abajo. Cuatro hacia abajo. Cinco hacia abajo. Y across significa. En este caso cruzar. Pero en este caso sería. Como horizontal. Número uno. Número dos. Y número tres. Tenemos que llenarlo con lo que digan aquí. Con las partes del cuerpo. Tenemos la parte del cuerpo. La hacemos con unas flechitas. Como ya la hemos venido estudiando. Entonces pues nos va a quedar fácil. Llenamos esto. Aquí mismo lo podemos digitar. Mira. Y cuando ya lo tengamos. Perfecto. Entonces. Guardamos nuestra evidencia. Y la subimos. Ya sabemos cómo se sube. Muy bien. Esa es otra evidencia que tenemos que enviar. Llevamos tres. Siguiente. Describing the weather. Ok. Lo mismo. Le damos click. El link azul. Nos descarga una presentación. En este caso. Nos va a descargar una presentación de PowerPoint. Y tenemos aquí. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer? Este se llama. Describiendo el estado del tiempo. Entonces. Como estamos enfocados en prendas de vestir. Tenemos que colocar una foto. Aquí. De una persona. En una estación. Tenemos verano. Invierno. Otoño. Y primavera. Entonces. Tenemos que colocar una persona. Que esté en primavera. En la siguiente foto. Una persona en verano. Una persona en invierno. Y una persona en otoño. Ok. Y pues. En cada estación. Pues las personas se visten de distinta. De distinta manera. Entonces. Colocamos la foto. Y en esta parte. De aquí. De mano derecha. Bueno. Las otras pueden ser mano izquierda. Como acá. Ustedes tienen que describir. Qué es lo que lleva puesto esa persona. Ok. Y cómo está el clima. Ok. Entonces. Digamos. Ellas tienen un abrigo pues. Un abrigo café. Y unas botas largas. Un pantalón gris. Una. Un buzo verde. Y unos guantes negros. Vale. Y después dicen. Está haciendo frío. Porque es invierno. Y está haciendo viento. Listo. Terminamos. Seguimos con la siguiente. Verano. Y hacemos lo mismo con todas las estaciones. Guardamos nuestra. Nuestra evidencia. Y la subimos. Ya recuerden. Que la colocamos aquí. Ver evidencia. Y la subimos. Muy bien. Esa es otra. Siguiente. Consolidation Activity. Esa es la última actividad que deben hacer. Le damos. Click. Download. Y nos descarga un archivo Word. Lo abrimos. Ok. Habilitar edición. Y aquí nos piden dos tareas. Hacemos las dos tareas. En un mismo archivo. Y subimos un solo archivo. En el primer archivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que describir un día. En la vida. En la vida de nosotros. Vale. Entonces aquí tienen ustedes un ejemplo. Ok. Aquí dicen. Un día. Esta persona escogió el lunes. Ustedes escogen el día que ustedes quieran. Y se pueden ir guiando. Ok. Que usualmente me levanto a las 6 de la mañana. Me ducho a las 6 y 10. Entonces. Me visto a las 6 y 35. Me desayuno. Y así. Entonces. Es algo parecido a esto. Utilizando el presente simple. Las rutinas diarias. Eso lo tenemos que hacer en escrito. Esa es la primera tarea. La segunda tarea. Es una grabación. Ok. Miren. Aquí tenemos. Grabe un audio. Describiendo una fotografía. De sus últimas vacaciones. Pero la buena noticia. Es que también nos dan un ejemplo. Nos dan una muestra. De cómo se podría hacer. Miren acá. Ok. Entonces. Mi nombre es. Pues el nombre de ustedes. And this is my family. Porque él colocó la familia a él. Ustedes pueden colocar eso también. Ok. Y describen cómo es el clima. Quién está ahí en la foto. Qué están haciendo. Qué tienen puesto. Y ya está. Eso es en audio. Ok. Entonces miren. Aquí tienen my last vacations. Ahora. Tenemos que colocar la fotografía. Y. Aquí podemos colocar la descripción. Y colocamos el audio. El audio lo vamos a pegar aquí mismo. Aquí mismo lo vamos a pegar. Hacemos la descripción. Y aquí mismo pegamos el link del audio. ¿Cómo vamos a pegar el link del audio? Ustedes se van. En internet. Escriben. www.vucaro.com Y con www.com Ustedes van a darle click aquí. A este botoncito rojito. Le damos click. Y empiezan a grabar. Ok. Empiezan a grabar la descripción de sus vacaciones. Quién está allí. Qué están haciendo. Qué tienen puesto. El clima. El lugar. Todo eso. Y cuando ya terminen. Le dan stop. Y aquí nos va a aparecer. Si queremos escuchar. Le damos acá. No le van a dar el botón rojo. Porque en ese caso. Se les borra. Y cuando ya estemos listos. Ya lo escuchamos. Ya nos gustó. Pues le damos. Guardar y compartir. En este caso. Nos aparece este link. Si ven. Y le damos click. Aquí en este cuadrito. En esta cajita. Le damos click. ¿Verdad? Listo. Ya se copió. Me voy a mi evidencia. O sea. Donde estaba aquí. Mi descripción. Lo pego. Listo. Ya se pegó. Ahora sí. Lo guardo. Guardo este archivo. Y. Simplemente. Lo envío. Y ya está. ¿Vale? Déjame un segundo. Ok. Perfecto. Y entonces. Ahí lo voy a enviar. ¿Cómo lo envío aquí? Ver evidencias. Y ahí adjunto el archivo. Y ya está. ¿Vale? Esas son las evidencias. Que debemos enviar. Son todas las tareas. De la actividad número 4. Que debemos enviar. Ahora bien. Vámonos a. Materials and Support Materials. Ok. Que es el material de apoyo. De la actividad número 4. Le damos click. Y después aquí. En D1 al 4. Le damos en la flechita que tenemos acá. Y recuerden que. Es mejor dar click. A la que dice descargable. La versión interactiva es genial. Para que la hagan después. De que hagan la descargable. Con eso usted ya tiene el vocabulario. Ya saben la gramática. Y cuando vayan a la interactiva. Pues pueden practicar más que toda la pronunciación. Le damos aquí. Downloadable version. Muy bien. Cuando estemos aquí. Dicen. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque nos está. Estamos mirando el. Presente continuo. Ok. Entonces presente continuo. Es el tema gramatical. Ya se los voy a explicar. Dice. Weather and Climate. Que ese es el clima. Ok. Body parts. Clothes and accessories. Ok. Las partes del cuerpo. La ropa y los accesorios. Todo eso es lo que chequean ustedes. En el material de apoyo. Tienen varias hojas. Espero que ustedes la vayan leyendo. Aquí nos van a explicar. Lo que les voy a explicar en un segundo. Ustedes lo leen. Miran los ejemplos. Les dan las explicaciones. Tienen práctica aquí. Después tienen en esta parte. Las. Como describir el. El tiempo. Porque recuerden que tenemos una evidencia. En la cual tenemos que describir el tiempo. Entonces aquí nos aparece. Hot. Warm. Cold. Windy. Y todo esto que usted lo puede mirar. En esta parte nos aparecen. Las estaciones. Y aquí nos aparecen ejemplos. Ok. Entonces estos ejemplos. Son los mismos que van a tener. En la parte interactiva. Bien. Entonces ustedes van leyendo. Chequean la descripción. Verifican todo. Ok. Muy bien. Aquí tienen. Empiezan con las partes del cuerpo. Ustedes las van leyendo. Van mirando. Van identificando. Cuál es cuál. De cuadrado el muñequito. Que lo tienen aquí. Y aquí tienen. Ya empiezan con ropa. Y estos son ejercicios de práctica. Para que ustedes miren. Ok. Yo como digo. Esto. O como digo este número 6. O como digo el 11. O como digo el 14. Porque eso lo van a tener. Todo el vocabulario. Lo tienen aquí. Mírenlo. Acá. Entonces ustedes lo estudian. Y después lo practican. Dicen. Ok. El número 10 es. Y ustedes van chequeando. Cuál es. Muy bien. Entonces es mucho trabajo de ustedes. Ok. Es trabajo autónomo. Y aquí son los accesorios. Con lo mismo. Tienen que estudiar. Deben estudiarlos. Chequea la pronunciación en la parte interactiva. Ok. Y aquí empezamos con presente simple. Ok. Entonces presente simple. Ya les voy a explicar ese tema también. Muy bien. Y contextualización. Contextualización. Si se dan cuenta. Mira. Es el mismo chico que habíamos visto en la página interactiva. O en la. En la evidencia interactiva. Y nos está presentando a las celebridades. Y tenemos que describirlas. Ok. Entonces. La idea es que ustedes vayan leyendo con eso. Cuando vayan a llegar a la parte interactiva. Va a ser muy fácil para ustedes. Si ustedes ya han leído. Han buscado el vocabulario. Saben qué palabras están. Están mirando allí. Cómo describir todo. Les queda muy fácil. Miren esto. Y después tienen comprensión. Ok. Comprensión de qué. De todo esto que ya leímos. Entonces van a tener algunas preguntitas. Para verificar qué tanto entendimos. Y qué tanto no. Muy bien. Listo. Aquí. Estamos hablando de objetos también. Objetos y descripciones. O sea. Descripciones. Cómo se describen los objetos. Si son bonitos. Si son de algún material en específico. Todo esto. Y aquí tenemos verbos. Que son actividades. Que se colocan con ing. Cuando estamos diciendo que es lo que está pasando en ese momento. Que es lo que les voy a explicar en un segundo. Muy bien. Entonces. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes vayan haciendo todo este material. Hagan el material. Hagan la práctica. Lean. Desarrollen. Este material como tal. No lo tienen que enviar. Este es solo material de estudio. Solamente. Bien. Ok. Perfecto. Aquí tienen también la ropa. Y pues tenemos que llenar los espacios para la ropa. Pero recuerden. Esto no es tarea. Esto simplemente es de estudio. Bien. Y en este caso tenemos unos diálogos. Ok. En estos diálogos. Pues ya van a tener incluido todo el vocabulario estudiado. La gramática que ustedes han leído. Y que han entendido para ese momento. Ok. Y ya van a tener en diálogos. Entonces les va a quedar muchísimo más fácil. Ok. Y tienen más ejercicios. Tienen muchos ejercicios. Entonces después de que vean este material. Y que ya lo hayan estudiado. Pues nos vamos a la versión multimedia. Y en la versión multimedia. What are you doing? Ustedes van a tener el mismo material. Pero ya lo van a tener un poquito más interactivo. En cuanto al vocabulario. Pues tiene la pronunciación. Ok. Y tenemos los mismos ejercicios que estudiamos en el otro lado. En practice. Ok. Practice one. Practice two. Y le colocamos los ejercicios que queramos hacer. Y ahí nos van dando las explicaciones. Ok. Y son los mismos ejercicios que teníamos al otro lado. Sino que es más interactivo. Lo podemos ir llenando. ¿Vale? Muy bien. Entonces. Ya les voy a dar explicación de esos temas. Ok. Ahora. Vamos a mirar esos dos temas. Son súper fáciles chicos. Ok. Vamos a mirar esos temas. 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 Ok, muy bien. Entonces... A ver, a ver, a ver. Perfecto, listo. Entonces, cuando ustedes quieren decir qué es lo que tiene una persona, qué es lo que lleva puesto, pues se utiliza un tema que se llama progresivo en gramática. Presente continuo o presente progresivo. Porque es cuando uno utiliza este tema, que digamos, coloca la persona, y necesitamos utilizar el verbo to be. El verbo to be, ustedes ya lo saben, que es is, que es are y que es am. A depende de la persona, el verbo ser o el verbo estar. Yo soy o yo estoy. Él es, él está. Ellos son, ellos están. ¿Vale? Este es el verbo to be. Depende de la persona. Con he se utiliza is. Entonces, bueno, colocámoslo acá. Este is se utiliza con he, con she y con it. El are se utiliza con you, con we y con they. Y am se utiliza con él. ¿Vale? Siempre y cuando queremos utilizar el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar. Ahora, tenemos verbos. Verbos son actividades. ¿Ok? Entonces, digamos, podemos decir work, trabajar. O wear, que es vestir. O use, que es usar. O el verbo que ustedes se imaginan. En este caso, pues en esta actividad, verificamos, o van a ustedes ver mucho estos dos verbos. Work and use. Lo que pasa es que necesitamos el verbo to be. Y le vamos a colocar ing. Estas son unas marcas especiales. Si ustedes tienen el verbo to be y le colocan esta marquita ing al verbo, eso lo que les está indicando es que está sucediendo en este momento. ¿Ok? En este momento. ¿Ok? Entonces, si decimos he's working, estoy diciendo que él está haciendo esta acción en este momento. He's wearing, está haciendo esta acción en este momento. He's using lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen el ing y tienen el verbo to be. Y ya está. ¿Ok? Entonces, si dicen, ella está caminando, como en una de las audiencias que tienen que hacer, pues decimos ella, she, decimos el verbo to be, es, y caminar se dice walk. Pero tenemos que colocarle la marca. Walking. Entonces, tenemos la marca con el verbo to be. Verbo to be ya indica que lo está haciendo. Si quisiéramos hacerlo en negativo, fácil, le colocamos not después de is y ya está. Si fuera we, pues we no se utiliza con i, ¿cierto? Se utiliza con are, así como lo tenemos aquí. Entonces, decimos we are, si es afirmación, we are walking. Si es negación, we are not walking. Pero siempre con el ing. Y ya está. Si quisieran hacerlo en pregunta, pues es más fácil todavía. Porque lo único que tenemos que hacer es, colocamos un segundito, borramos esto que nos quede más fácil. Listo. Lo único que tenemos que hacer es esto. Decimos, she is wearing. Le está, a ver si me wearing. Ya está o tiene puesto. Esto, lo ponemos aquí atrás y automáticamente se vuelve una pregunta. Si colocamos esto atrás. O sea, que nos quedaría, is she, ¿cierto? Lo borramos aquí. Quedó atrás. Is she wearing, y lo que sea. Is she wearing a hat? Is she wearing a scarf? Is she wearing a shirt? Or is she wearing a skirt? Y lo que quieran colocar. ¿Vale? Esos son lo que necesitamos para una evidencia, que es lo que están haciendo en este momento. ¿Ok? Cuando vayan a describir el tiempo, cuando vayan a describir, en la evidencia del tiempo, cuando vayan a describir lo que llevan puesto, todo. si ustedes utilizan esto, que es el precio, cuando vayan a describir la evidencia, en la que tienen que decir que lo que hacen en su rutina, ya no es con este tema. No, porque eso es lo que hacen ahorita. Pero si van a decir lo que hacen siempre, pues es fácil. Ustedes colocan, digamos, yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, hay levantarse o despertarse. Coloquemos. Me desperto. I wake up at 5 a.m. Es más fácil todavía, porque miren, colocamos yo y después el verbo. Y ya está. No es nada más. I wake up at 5 a.m. Y después repiten lo que sean después. Si van a decir, I brush my teeth, I have breakfast, I work, I have a shower. Lo que quieran decir ustedes, lo colocan allí. ¿Vale? Muy bien. Lo que pasa es que hay una diferencia pequeñita. Simplemente. Cuando ustedes utilizan el she, el he, y el it, le tienen que colocar a este mismo verbo, cualquier verbo que ustedes quieran, el que quieran. El verbo es una acción. ¿Ok? Comer, dormir, estudiar, lo que quieran. Generalmente, en inglés uno coloca la persona y el verbo y ya está. El complemento. Pero si están hablando de he, she, it, tenemos que colocar esta S aquí. Toca hacerlo. ¿Ok? En español, muchas veces lo que hacen es que hay muchas conjugaciones, como yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Pero hay muchas conjugaciones, o sea, muchos cambios en el verbo. En inglés solamente hay uno. Pero como hay uno, solamente uno, es muy estricto. O sea, que si tenemos he, she, it, y no colocamos la S, es un error muy grande. Entonces, pues, intentemos no tenerlo. ¿Vale? Decimos, she wakes up. Si van a decir, ella, o él, ella, eh, trabaja. Entonces colocamos el verbo trabajar, work, pero necesitamos colocarle la S, porque es he, porque es she, es it, he, she. Si fuera I, o we, o they, o you, no pasa nada. Le colocamos el verbo normal. Y ya está. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama presente simple, en gramática. Present simple. Igual hay unos videos de explicación que yo les he enviado, y los pueden ver, y con eso tienen la explicación tanto de presente simple, como de presente contigo. Ahora, hay unas palabritas que si ustedes quieren utilizarlas son opcionales, pero las pueden utilizar para decir qué tan frecuente hacen eso. Entonces pueden utilizarlas y las ponemos aquí antes del verbo, donde está el puntito amarillito y donde está el punto verde, que es usually, que es usualmente, aquí también. Eso lo tienen también en el material. O never, never, que es nunca, o often, que es frecuente. ¿Ok? Y pueden colocar esas palabritas, y hay más. Usually, often, seldom, hardly, ever. Hay varias. Y las ponen antes, y ahí les está indicando qué tan frecuente hacen algo. Entonces, nosotros trabajamos, pero si quieren decir que usualmente, pues we usually work. Nunca, we never work. Often, we often work. ¿Sí? Que todo lo estoy colocando aquí atrás. Y ya está. ¿Vale? Entonces, eso es para el presente simple. O sea, para lo que ustedes quieran decir, que ustedes hacen frecuentemente. Y ya está. Ahora bien, si ustedes quisieran decir una negación, ¿ya? Una negación es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque ya en estas tres personajes, ya no nos tenemos que preocupar por esta S. O sea, no se pone. ¿Ok? Ya no lo ponemos. Porque necesitamos como una especie de palabras, unos ayudantes. Y los ayudantes para las negaciones, cuando queramos decir rutinas, para estas personas colocamos esto. Don't. I don't work. I don't wake up. I don't. Lo que quieran colocar. Y con estas tres personitas colocamos doesn't. Entonces, she doesn't. Si ven que ya tienen la S aquí, por eso es que aquí no la tienen que utilizar. Entonces, she doesn't wake up. He doesn't go. She doesn't have. O lo que quieran colocar. ¿Vale? Y ese sería el negativo. Y si ustedes pueden decir las cosas positivas y las cosas negativas. ¿Bien? Ok. Entonces, si ustedes quisieran, estas son para todas las negaciones. Si quisieran hacer una pregunta, en este material no van a tener la forma de prego. O sea, no la necesitan. Pero, si quisieran hacerlo, simplemente colocan esa misma palabrita, pero la ponen antes de la persona. Das aquí, idu aquí, y ya. El verbo nunca nos va a cambiar. Nunca le ponemos s, nunca se le pone ing, nunca nada. El verbo queda igual. ¿Bien? Y esa sería la forma de utilizar esto. Cuando ustedes quieran hacer la evidencia de su rutina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los temas principales que ustedes van a encontrar en el material. De resto, es simple y llanamente el vocabulario. El vocabulario que tienen que estudiar con este material, que es el downloadable version. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerden que para hacer todas las, todas las actividades, ustedes van por la misma forma. ¿Ok? Vamos aquí en el menú principal. Contenido de curso. Proyecto. Si quieren verificar el horario de un schedule, si quieren ver la grabación en línea esta, le dan aquí a online sessions. Y si quieren verificar las evidencias, pues la de la carpeta en la que vayan a hacer. Si les falta alguna evidencia, pues vayan a su carpeta y ya las tienen. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, les pueden enviar así como está explicado en los últimos, en las últimas conferencias. Si no, fácil. Ustedes pueden darle aquí en el menú principal evidencias. Y aquí tienen el nombre de las evidencias. Miren ustedes cuáles hace falta. Y le dan click a lo que ustedes quieran enviar. Y aquí la envían. Le dan adjuntar archivo. Adjuntar archivo aquí. Buscan el archivo que ustedes ya hayan guardado. Verifiquen, por favor, siempre el nombre de la actividad. Porque de pronto tienen un nombre y envían otra evidencia, pues queda en cero. Entonces, por favor, verificar eso. Escogen la evidencia que sea, digamos, fuera esta. La abren. Y aquí les va a aparecer que se cargó. Mira. Y le dan guardar. Y ya está. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, voy a abrir sección de preguntas. ¿Ok? Sección de preguntas. Cualquier tipo de dudas. Sea sobre el contenido gramatical. Sea sobre las evidencias. O preguntas individuales que tengan sobre su proceso. Pues me van diciendo. ¿Vale? Así que cuénteme qué dudas tienen.